Yo creo que la cultura es una combinación de cosas, hay que saber arte, hay que saber música, hay que oír cine, pero lo que noto yo es que cada vez la gente ciencia y desconecta. Dice, esto es tan difícil, yo quiero cosas fáciles, la gente cada vez va por lo fácil. Y entonces la ciencia da la impresión de que tiene que ser súper difícil. Y entonces, como es difícil, la gente desconecta y no quiere saber. Pero es una pena, es una pena porque la ciencia, cuando uno sabe ciencia, la traslada y la mueve a esa tecnología. Y vamos a ver algo de cómo, esto que vamos a hablar, que es un poco científico, es un tema divulgativo, estamos divulgando cosas, pero cómo el saber me permite luego poder hacer una puerta, y la puerta me va a aparecer en un edificio. De manera que el conocimiento luego se traduce en tecnología, y la tecnología al final llega al mercado, y el mercado al final llega a economía. De manera que todo hay un camino, un camino que empieza con el conocimiento. Y entonces, semanas de la ciencia, la gente tiene que saber ciencia, es imposible. Es como decir, yo la matemática es tan difícil que no quiero saber matemáticas. Eso no tiene sentido. Al contrario, cuanto más matemáticas sepa uno, mejor. Cuanto más ciencia sepa uno, mejor. Es cultura, uno puede ser, yo qué sé, abogado. Abogado, que no es un tema científico, y sin embargo no tiene por qué despreciar la ciencia. Y es curioso que tengamos aquí un concejal del Ayuntamiento de Alcoy, que se llama concejal de universidad. Cágate el orito. La primera vez que veo una universidad, concejal de universidad. Yo creo que no hay ninguna ciudad en España, que yo conozca hasta ahora ninguna, que tenga un concejal de esto. De manera que enhorabuena por todo Alcoy, y vamos a entrar un poco en detalles. Y tengo que decir, tengo que hacer una pequeña confesión. Bueno, cambio climático y tal, voy a comentar algo de cambio climático y eso, que es más divulgativo. Voy a hacer una parte más divulgativa. Pero al final voy a contar lo que hago. Voy a contar lo que hago. ¿Por qué? Porque vengo aquí a hacerme propaganda. Si no me la hago yo, ¿quién me la debe hacer? Nadie. Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa general, una cosa general de cambio climático, de si es verdad o no es verdad. Siempre Sócrates decía, tú eres el más listo. Y Sócrates decía, ¿por qué? Si no sé nada. Siempre estoy dudando de todo. Pues la ciencia es lo mismo. El mejor científico es el que duda de todo. Y al contrario, cuando uno más sabe, más duda de lo anterior y eso es bueno. Dudar siempre y pedir pruebas y pedir explicaciones y pedir tal siempre es bueno. Bueno, pues voy a contar algo un poco raro del cambio climático. Dice, la tierra como una pila, la tierra como una pila. Luego, todo eso al final viene a que el CO2, que es lo que más queda en el mensaje, está aumentando la concentración y cómo eso va a obligar a que haya una revolución sin quererlo, porque nadie quiere. La gasolina, el petróleo es tan bueno que ¿por qué vamos a cambiar? Si es perfecto. Si es que es verdad, es perfecto. Pero al final vamos a tener que cambiar sin querer. Sin querer. Vamos un poco a ello. ¿Dónde tengo que apuntar para cambiar? ¿Dónde quiera? Estoy apuntando y no me cambia. Eh, no va. Estoy apuntando, pero en algún sitio habrá que apuntar para que vaya esto, ¿no? Ah, no lo he conectado. Me lo habéis dado todo desconectado con trampas. Me lo dan con trampas. Me lo dan con... Ahora, ahora está. Ahora está. Bueno, cambio climático. Pues, si miramos los planetas de al lado, miramos los planetas de al lado, tenemos Venus, tenemos Venus, tenemos Marte y la Tierra está en medio. Bueno, pues, lo importante de esa transparencia, eh, que está sacada de la NASA, es que los demás planetas, por ejemplo, Marte no tiene atmósfera porque la temperatura es súper fría, es súper fría. ¿Y qué tiene? Pues, cualquier gas que hay se convierte en líquido. Uno enfría cosas y al final lo que está en el gas condensa, es el rocío. Es el rocío, pues lo mismo. Esto es tan frío que al final el CO2 que hay aquí, que hay CO2, está en la superficie, no está como gas, no hay atmósfera. En cambio, Venus tiene una atmósfera, una atmósfera que tiene un montón de CO2, eh, y no pasa nada, claro, porque allí no vive nadie. Y esas dos flechitas dicen que estos planetas están en equilibrio. Y aquí uno, yo solo explico a mis alumnos, digo, explicando el equilibrio lo que es un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Y los alumnos hay una serie de palabras que oyen equilibrio y les entra miedo, pavor. Dicen, ¿por qué esto me lo han explicado tantas veces y nunca lo he entendido? Bueno, pues esto de equilibrio significa que toda la energía que entra, en este caso estamos hablando de energía, es la energía que sale. Y el planeta ni se entera. Entra y sale, entra y sale, está muerto. Pero la Tierra resulta que no está en equilibrio. Resulta que la Tierra, a diferencia de estos planetas que tienen CO2, ambos tienen CO2, tiene una cosa que es oxígeno. Y tiene una cosa que es carbono reducido. Carbono reducido puede ser metano, puede ser petróleo, y puede ser nosotros mismos. De manera que lo que dice esta transparencia es que todo al final querría ser CO2, que es la molécula más estable. Y cuando esto es CO2, ahí se ha acabado. Y ese carbono no reacciona. Es tan estable que ya se ha formado el CO2 y ha alcanzado el equilibrio. Todas las cosas tienden a caer. Y cuando han caído, ¿qué pasa? Nada. Ya ha caído. Todas las cosas tienden a caer, tienden a la mínima energía, tienden al equilibrio. Y cuando han caído, ¿qué pasa? Nada. Ya. Si uno no la coge y la sube, eso se va a quedar ahí para siempre. Bueno, pues la diferencia con la Tierra es que la Tierra no está en equilibrio. La Tierra tiene una cosa que es oxígeno y una cosa que es un carbono reducido. ¿Y qué querrían hacer? Lo que querrían hacer es que el oxígeno se quemara, reaccionara con hidrocarburo y diera CO2. Y si eso pasara, tendríamos entonces CO2, como hay en Venus, tendríamos CO2, como hay en Marte, y estaríamos en equilibrio. Y resulta que la Tierra no está en equilibrio. ¿Por qué no está en equilibrio? Por una cosa que hacen las plantas. Y eso está mejor en esta transparencia, que es como las plantas, la fotosíntesis, foto, esta charla se llama fotocatálisis, fotocombustibles solares, luz solar. Pues las plantas con la foto, con la luz solar, hacen como esto, que es una pila, una pila y ahí está la Tierra. Están cargando la pila. Eso lo hace la fotosíntesis natural. Cargan la pila, que significa que con esto formamos carbono reducido. Y con esta parte de la pila formamos oxígeno. Y tenemos que las plantas continuamente están cargando la Tierra, cargando la Tierra, cargando la Tierra. Y eso hace que la Tierra no esté en equilibrio. ¿Qué hace que la Tierra no esté en equilibrio? Lo hace la vida. Lo hacen las plantas. Las plantas se están cargando. Pero, ¿dónde está el problema? Bueno, pues las plantas cargan esta pila con una energía, con una potencia. Que resulta que hasta la podemos medir. Sabemos cuánta energía están cargando las plantas al planeta. Y es esto, que es 78 terawatts. Por segundo, 78 por 10 a la 12, o sea, un montón de energía. Por segundo. Y eso es una energía que es enorme. Y eso hace que la vida, la vida, todos los procesos ocurran sobre la superficie de la Tierra. Y eso hace que el planeta sea diferente del resto. Porque el resto están en equilibrio. Y este no. Este alguien está cargándolo. Que es con la luz solar, las plantas se están cargándolo y se están haciendo vida. Otra forma de decir que están cargando es que hay vida. En realidad es la fotosíntesis la parte de la vida la que está cargando esto. Y es una cantidad enorme de energía. Bueno, pues el hombre, el hombre, hay tanto y gastamos tanto, queremos vivir también, y mejor, mejor, mejor. Pues el hombre está llevándose cada vez una parte mayor. De manera que una forma de ver el cambio climático es que el hombre está abusando. Está abusando de que esto es un aspecto diferente que nadie os habrá contado antes de que es el cambio climático. El cambio climático viene siempre del abuso. Del abuso. Y es que las plantas hacen esto. Y claro, podríamos plantar más plantas y es una alternativa para que en lugar de esto hicieran más. Y entonces podríamos abusar más. Pero en el momento presente se ha calculado que están cargando la Tierra con esta energía. Y el hombre está cogiendo más y más y más y más parte de esa energía. Eso es una forma de ver el problema. Y si esto continúa, ¿qué pasará con esto? Que al final no habrá energía para la vida. Otra forma de ver el problema es, ¿por qué el hombre está...? ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Cómo el hombre está abusando? Pues el hombre está abusando porque coge el carbono reducido y lo quema. El poder quemar una cosa, el poder quemar una cosa significa que tú partes de un material que quiere reaccionar con oxígeno. Y al quemarlo, ¿qué pasa? Pues al quemarlo está aquí, al quemarlo está aquí, que es que estamos produciendo CO2. O sea, otra forma de ver el mismo problema de que el hombre abusa es que el hombre está quemando. Está haciendo mucha combustión. Y está lo bestia. Y aquí hay una transparencia, una transparencia que eso está sacado de un laboratorio también americano que está en Hawái. Y es, ¿cuánto sube en partes por millón la concentración de CO2 con los años? Aquí tenemos un histórico, un histórico de 1970, que ya los americanos se molestaban en medirlo. Los americanos se han molestado mucho en muchas cosas de ciencia y, entre otras cosas, en medir el CO2. ¿Por qué pusieron este laboratorio? ¿Por qué? Pues lo he dicho antes, porque el saber siempre te da poder, siempre te abre, siempre te da conocimiento. ¿Por qué en 1970, cuando aún no se hablaba del cambio climático, montaron un observatorio en Hawái, que está lejos de todo, que está rodeado de mar, que es un laboratorio aislado, para medir cuánto CO2 había? Pues era simplemente por saber. Pero resulta que al saber, todo esto va llevándote consecuencias y después tiene implicaciones en tecnología, en economía y en todo. Bueno, pues esto va subiendo la concentración de CO2 que ha pasado desde 120 a 400. De hecho, mostraré otra transparencia donde hemos duplicado la cantidad de CO2 de la atmósfera. Hemos duplicado. Aquí no se ve el doble, pero si uno sigue, al final llega al doble. Hay una cosa curiosa porque hay una línea en rojo. Una línea en rojo, esto que hay aquí es cuánto de CO2 hay y esto que hay aquí es en qué año. Y hay una cosa en rojo y es que el CO2 va fluctuando y se ve como sube y baja, sube y baja, va haciendo picos. Y va haciendo picos de una forma regular, periódica, eso no es casualidad. ¿Y qué es eso? Eso es que en verano las plantas crecen más, primavera y verano, y entonces reducen el CO2. Ese laboratorio de Hawái está en el hemisferio norte y entonces es como nosotros en España. Cuando se vea primavera y verano las plantas crecen más y entonces reducen la cantidad de CO2. Pero llega el invierno y las plantas se duermen y entonces aumenta la cantidad de CO2. De manera que esto no es casualidad, son las fluctuaciones de verano e invierno estacionales. Pero se ve que la tendencia siempre es a subir. Y eso se dice de otra manera que la fotosíntesis, que es lo que ha cargado el planeta, la fotosíntesis que es lo que está generando oxígeno y generando carbono residuos, la pila esa que funciona, lo que nos da la energía, esa fotosíntesis ha perdido el control. Ya no puede controlar, ya no puede más. Hemos abusado tanto que estamos perdiendo el control y por eso el CO2, que es cargar la pila, está subiendo y subiendo y subiendo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de esto? Pues el origen del CO2 es... ¿De dónde viene el CO2? Pues eso es de zonas más contadas, se puede saber de dónde viene. Pues viene de quemar combustibles fósiles. De manera que todos los días, hoy por ejemplo, que ya los damos por acabado, ha acabado el día, pues hoy han sacado 80 millones de barriles de petróleo. Y luego una cantidad de gas natural mayor. 80 millones, no cabría ni en Alcoi. Bueno, en Alcoi sí, porque Alcoi es muy grande. Pero en otro pueblo no cabrían. 80 millones de barriles. Y así todos los días. ¿Y dónde va ese petróleo? Pues ese petróleo va aquí, a CO2. De manera que ese CO2 va subiendo y significa que las plantas ya no dan más. Ya no dan abasto. Ya no pueden. Entonces, hay verano e invierno, pero no pueden. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Pues resulta que podemos saber cuánto CO2 había en épocas muy antiguas, millones de años. Y la forma de saberlo justamente dice a un sitio, un sitio donde el CO2 está quieto, congelado. Es un fósil. Por ejemplo, la Antártida. Y hay dos bases donde se ha estudiado diferentes, una americana y una rusa, donde se han dedicado a perforar, a perforar ese hielo, perforar ese hielo y sacar ese hielo. Ese hielo que nunca se ha fundido, que se va subiendo, que se va acumulando, para ver cuánto CO2 había antes. Y entonces uno hace una perforación y según la profundidad que saque, esta calidad sabe de qué año está hablando. Y entonces, dentro del hielo hay burbujitas. Burbujitas, hay burbujitas en ese hielo, en la Antártida, donde el hombre no ha ido, todavía no ha ido, todavía no ha abusado. Ahí, haciendo un agujero a profundidad, saca el hielo y dentro de este hielo hay burbujas. Y esa burbujas es aire, que se ha quedado atrapado ahí. Y con ese aire, claro, igual que el aire ahora, podemos saber igual cuánto CO2 había. Bueno, pues nos dice, de hecho aquí, hay una revista que apareció, que dice que tenemos una máquina para saber cuánto había en 2.000 años, por lo menos, de CO2. Y lo que se ve es que hemos aumentado la cantidad de CO2, este histórico ya es mayor, y es mayor de manera que esto es lo que se ha medido en los últimos años, pero si uno va atrás, a más atrás, se ve que esto más o menos era constante, porque el hombre no había hecho nada, todavía no ha influido, de manera que hasta 1.900, hasta 1.700, 1.800, incluso hasta 1.900, el hombre prácticamente no había alterado nada. Pero lo que da miedo, lo que da miedo es que solo en 100 años hemos subido hasta aquí, que es justamente el petróleo, combustibles fósiles y el tema rota. De manera que la cantidad ha pasado de 200 a 400, hemos duplicado la cantidad de CO2 y el ritmo que sigue esto, el ritmo que sigue esto, eso se llama que va vertical, va subiendo. Si seguimos así, esto llegaría a 500, 600 en poco tiempo. Bueno, el CO2 es una molécula que es muy estable y no pasaría nada, pero vamos a ver en otra transparencia de que eso va a crear un problema, eso está creando un problema, que es el aumento, el calentamiento global, el cambio del clima. De manera que el CO2 sube y ¿cuál es el origen? Pues esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí arriba nos dice que el origen efectivamente ya lo sabíamos, porque hemos dicho que cada día se sacan 80 millones de barriles, simplemente para quemarlos, para quemarlos. Y el gas natural se saca de Siberia, de Argelia, ¿para qué? Para quemarlo. Luego ya sabíamos que eso viene de quemar. Pero aquí está la prueba, aquí está la prueba de que esto viene de quemar, que es que ese CO2, ese CO2 tiene, está aquí, ese C es lo que los químicos ponemos para un átomo, el átomo de carbono. Y ese O2 son dos átomos, un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno. De manera que eso que estamos quemando al final da CO2, que es un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno y a otro átomo de oxígeno. Bueno, pues si viene de quemar el petróleo, resulta que la composición de ese CO2, ese CO2 está formado por tres componentes diferentes que se llaman isótopos, si quemamos el petróleo y da CO2, resulta que lo mismo que había en el petróleo estará luego en la atmósfera. Y esta es la prueba de que efectivamente lo mismo que hemos sacado del petróleo, la misma composición de CO2, la misma forma de CO2, los mismos isótopos que tiene el CO2, son los mismos isótopos que tiene luego el CO2. Y esa es la prueba con los años de que efectivamente la composición isotópica del CO2 de la atmósfera es el CO2 que he sacado del barril. Es decir, que yo tengo el carbono reducido en Arabia, lo cojo de ahí, lo quemo y eso da al final un carbono oxidado, como CO2. Bueno, pues ese carbono que había abajo es el mismo que el que había arriba, porque la composición isotópica es la misma. Que era obvio, pero a más abundancia se ha demostrado. De manera que esta subida de aquí viene por el quemar el combustible. ¿Y para qué lo quemamos? Pues por una fuente de energía, queremos energía. A más a más, a más a más. Pues las emisiones de CO2 se pueden medir en cada país. ¿Por qué? Porque uno sabiendo el petróleo que consume, como el petróleo tiene impuestos, está controlado, sabemos todo el petróleo que se produce, sabemos cada petróleo lo que compra cada país, pues resulta que cada barril de petróleo al final se convierte en CO2. Bueno, pues esto es la situación de cuánto CO2 se emitía en 1961. En 1961 que ya hace 50 años, ha pasado 50 años. Y cuanto más gordo es el punto, más CO2 se emitía. Bueno, han pasado 50 años, estamos en el 2017. ¿Qué pasa con esta imagen y esta? Pues que lo que se ve es que hemos multiplicado por 3 o por 4 la cantidad de CO2 que estamos emitiendo. En solo 50 años. Esto se puede mantener. Ya hemos dicho que otra forma de ver este problema. De manera que estamos emitiendo, en 50 años hemos multiplicado por 4 la cantidad de CO2 que estamos emitiendo. Y de aquí a 50 años más, se acabó. Ya no habrá planeta. De aquí a 50 años más, si seguimos con esto, se acabó. Entonces, esta es la diferencia de lo que está pasando. Por ejemplo, China. Mirad a China que está aquí. Y si uno mira 50 años, pues claro, China es ahora el punto más gordo de todo el mapa. Y lo mismo, pero lo mismo con los demás países. India. India, si uno mira India, que está aquí, pues India, si uno cambia... Y tiene todo el derecho también a vivir y a vivir bien, etc. Si no se le puede dejar. Lo que quiere decir es que el cambio climático está ahí si no hacemos nada. Porque estamos emitiendo CO2. Mucho CO2. ¿Y qué tiene que ver el CO2? Otra forma de ver este mismo problema. Este mismo problema. Lo del CO2. Es que el carbono... Ya la Boisier, la primera regla de química, la primera regla de química, es que la materia ni se crea ni se destruye. Eso fue en 1780 y eso lo hizo un químico, que es la Boisier. La Boisier dijo, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el carbono que hay en la Tierra no se crea. Puede estar como CO2, puede estar como petróleo, pero está de una forma o está de otra. Pero no se crea. Entonces la materia ni se crea ni se destruye. Luego el carbono está ya en la Tierra y solo hace que transformarse. Pues resulta que hay dos ciclos como el carbono se transforma. Un ciclo que se llama rápido y un ciclo que se llama corto. Esto es de perogrullo. Esto es volver a decir lo mismo, pero contado de otra forma. Esto es como el cuento de Caperucita en blanco y negro y ahora contado el cuento de Caperucita en color. Es lo mismo. Es que vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente estamos sacando de la Tierra un ciclo lento carbono que está fósil y lo estamos metiendo rápido. Entonces aquí vienen los dos ciclos, un ciclo que es rápido y un ciclo que es lento. Y lo que el hombre está haciendo es mezclando los dos ciclos. De manera que el ciclo lento es porque tenemos combustibles fósiles, tenemos rocas que tienen carbono, carbonato, tenemos sedimentos marinos, tenemos CO2 en ciclos que va lento. Cuando el carbono se mete en un carbonato, en el mármol, estará ahí quieto en el ciclo durante millones y millones y millones de años. Prácticamente estará ahí quieto para siempre porque está como carbonato. Bueno, pues eso es un ciclo lento. De manera que hay un carbono que está en un ciclo lento. Y hay un carbono que está en un ciclo rápido, que es el relacionado con la vida. Es relacionado con la vida, que las plantas cogen CO2 del aire, lo cogen, crecen ellas, viene una vaca, se come el pasto y ese es el ciclo rápido del carbono. De manera que hay dos ciclos rápidos, uno rápido y uno lento. Y lo que hace el hombre es crear la confusión, mezclar los dos. Sacar de repente algo que estaba pensado para que fuera lento y convertirlo en rápido. Bueno, esto de aquí, desgraciadamente no lo he hecho yo. La última parte sí que será lo que contaré, lo que estoy haciendo yo. Esto lo ha hecho un premio Nobel. Juan Ignacio ha hablado mucho de la gente que va a dar conferencias y tal. Pues esto es un premio Nobel que pensó qué es lo que está pasando de una forma diferente. Y pensó, el carbono ya estaba ahí, pero estaba en una roca y estaba lento. Otra forma de verlo es esta transparencia. Esto, lo que hay muy profundo, esto casi no se ve desde el fondo, es el mar, es el fondo marino y esto es el fondo de la tierra, fondo de la costa terrestre. Aquí hay carbono en el fondo y esto es, por ejemplo, petróleo o gas natural. Este carbono que hay aquí dentro es lento porque una vez se ha metido ahí, que salga, tardará muchos años, irá lento, etc. Bueno, pues esto que hay aquí, tanto el combustible fósil como sedimentos, forman parte de un ciclo del carbono que va muy lento y tarda muchos años. Y aquí hay una parte en la corteza donde el CO2 que está en la atmósfera lo coge la planta, lo coge la planta, la planta hace vida y al final acaba otra vez como CO2. Luego hay dos ciclos, el rápido en la corteza y el lento que está profundo. ¿Y qué ha hecho el hombre en estos 50 años? ¿Por qué estamos cambiando el clima? Porque lo que ha hecho ha sido mezclarlo todo y de repente sacar algo que tendría que estar ahí enterrado durante muchos años y quemarlo rápido para que esté en la atmósfera. Y es lo simplemente, ese cambio es el que estamos haciendo. ¿Y qué tiene de malo el CO2? El CO2 tiene muchas ventajas. Una de ellas es que no es tóxico. No es tóxico, estamos dispuestos a usar CO2 y de todo lo que estamos dispuestos lo menos tóxico es el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es una molécula muy estable. Hemos dicho antes que todo quiere pasar a CO2 y cuando llega a CO2 ahí se queda. Entonces el CO2 no quiere reaccionar, no quiere meterse con nada, es súper estable. Bueno, pues, ¿dónde está el problema del CO2? ¿Qué más da que haya 200 que que haya 400? ¿Qué más da? ¿Qué importa? Pues importa porque tiene el CO2 en la atmósfera un efecto que se llama efecto invernadero. El efecto invernadero. Y es que hemos dicho que el Sol, y luego hablaré más del Sol y de luz solar. El Sol está mandando energía a la Tierra. Con esta energía que ocurre en la Tierra, en otras transparencias después, ocurren una serie de procesos, fundamentalmente la vida, fundamentalmente la fotosíntesis. Y luego la parte de energía que no se gasta se devuelve en radiación. De manera que el Sol nos está dando una energía. Cogemos una parte y lo que no queremos lo devolvemos. Y ahí queda. Pero si la atmósfera tiene una serie de gases, que están aquí indicados, principalmente el CO2, eso ya no es tan así. No es tan así porque el Sol manda esta energía, la tendría que haber devuelto, pero resulta que no la devuelve porque en la atmósfera están estos gases, por ejemplo el CO2, y la reemite hacia aquí dentro. La vuelve a mandar hacia dentro. La absorbe, la energía que iba a salir, antes de que salga, la coge y te la vuelve a enviar abajo. Y entonces eso se llama efecto invernadero. Y eso hace que, en principio, la temperatura del planeta deba subir por eso. La temperatura del planeta puede subir por muchas otras causas. El otro día salió un artículo en Sallas diciendo que solamente cinco volcanes más grandes del mundo que explotaran a la vez, cambiarían el clima en un día, unos días. De manera que el clima puede cambiar por muchos motivos. Por muchos motivos. Por ejemplo, porque hay erupciones volcánicas. Por ejemplo, porque el Sol tenga una explosión. Hay muchos motivos. Pero esto es científico. El que el CO2 hace el efecto invernadero, esto es científico. El que la contención del CO2 suba, esto es científico, porque lo estamos midiendo. De manera que todo esto es científico. Pero el cambio climático es más complicado. Hay más cosas. Por ejemplo, causas naturales. Bueno, pues aquí está. Esa transparencia dice cada gas que puede tener la atmósfera. ¿Cuánto efecto invernadero tiene? ¿Cuánto coge luz que debería salir? El Sol manda luz y luego parte, la que no sirve, la tiene que devolver. ¿Cuánto debería salir de la atmósfera? ¿Y qué parte no sale? Esto es lo que se llama aquí el factor de radiación. Y aquí se ve la atmósfera como en 1980, que ya es tarde, ya empieza a reflejar más. Y como a medida que aumenta el CO2 va reflejando más y más y más. Significa que el efecto invernadero se va aumentando, se va aumentando. Como el CO2 tiene un poder, una capacidad de absorber la luz que debería emitirse y devolverla, pues cuanto más CO2, más la temperatura debe subir. Y aquí tenemos unas medidas de cómo está evolucionando ese factor a medida que el CO2 va subiendo. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en esto, que claro, tiene mucho error, tiene mucho error, tiene mucha fluctuación. Parte de esto que está aquí en negro es estimación. Pero luego hay una serie de medidas que están, la NASA, el laboratorio de Hawái, o otro laboratorio, Berkeley, de manera que hay varias medidas. Esto que hay aquí, con muchos picos de subida y bajada, es la temperatura promedio del planeta. Claro, eso depende de muchas cosas, depende de muchas cosas, depende del sol, depende de... Por eso fluctúa tanto, por eso hay fluctuaciones tanto. La temperatura promedio, promedio. Es como si yo me cojo a mí mismo y digo, ¿qué temperatura promedio tengo? Pues ahora tengo una temperatura 37. O sea, pues eso va cambiando, va cambiando, pero fijaros en años, ¿la tendencia cuál es? La tendencia es que con los años la temperatura va subiendo, va subiendo y está subiendo. De manera que esto es medida, esto es medida. Claro, hay mucha fluctuación, claro, de verano e invierno, de verano e invierno, de que haya una borrasca que no la haya. Por tanto, es normal que la temperatura promedio vaya cambiando, eso nadie lo discute. Pero, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos quietos? No, la tendencia es a subir, es a subir. Y de hecho, ya en 2015 hubo una cumbre, la ONU se tomó muy en serio del cambio climático y creó un panel de expertos sobre el cambio climático. ¿Qué hay de científico? ¿Qué hay de cierto? Si el cambio climático está ocurriendo o no está ocurriendo, etc. Y los expertos del cambio climático siempre han avisado de que esto iba a ser un desastre, de que la temperatura estaba subiendo. Y ofrecían estos datos, justo los datos que he presentado yo. Pero claro, al final uno dice, pero hay otros factores y la respuesta siempre es sí. El CO2, el quemar, es uno de los factores. Pero hay otros. Por ejemplo, ahora el sol, mañana explota por el motivo que sea y adiós clima de la Tierra. Ya no hay sol, el cambio, hay una explosión, una mancha solar y adiós la temperatura de la Tierra. De manera que hay muchos factores. Lo que hemos dicho antes, un volcán de repente explota y cambia la temperatura del planeta. De manera que hay muchos factores. Pero, 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 está claro que el hombre, la actividad del hombre, eso ha provocado un aumento de CO2, eso es demostrable. Demostrable, el CO2 tiene un efecto, que es el efecto invernadero, eso es demostrable. Y que la temperatura está subiendo. Y entonces, bueno, pues en la cumbre de París, 200 países, que son más del 80% de la población, dijeron basta. Dijeron basta. Y esta es cuánta, cuánto CO2 se está emitiendo en función del año. ¿Cuánto CO2? Aquí pone 35, esto, que son gigatones. Gigatones es una tonelada, son mil kilos. Un camión puede ser 20 toneladas. Pues aquí estamos en millones de camiones, millones de camiones gigatones por año. Bueno, pues esto es lo que está emitiendo, pero mirad de año en año cómo va subiendo. Y si uno predice, en función de cuánto petróleo, cuánto gas natural va a sacar, etcétera, uno puede llegar y decir, pues esto seguirá creciendo de esta manera. Porque la India está aumentando el ritmo de consumo a un 5% al año, China está aumentando a un 9% al año, uno coge y puede predecir, hacer una predicción. Y sale esta predicción de cuánto CO2 emitiremos. Y entonces, ya en Kioto, ya en Kioto hace años se pusieron de acuerdo en no, en reducir de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Esa es la reducción que había comprometido antes de París. Pero resulta que hacen un modelo y dicen, si nos quedamos con esto, la temperatura del planeta va a subir 3 grados. ¿Y eso es tolerable? Y resulta que la respuesta es no. De manera que en París, 80 países, perdón, 200 países, el 80% de la población mundial quedó de acuerdo en reducir de aquí a aquí. ¿Qué eso significa volver al consumo de petróleo que había en 1960? Volver al consumo de petróleo que había en 1960, ¿cómo? Es imposible. De manera que esto es quitar esta proyección, quitar esta estimación y volver aquí. Pero fijaros el año, 2030, nos quedan 13 años para hacer esto. Esto es imposible. Ya os lo digo yo que es imposible. En 13 años, en 13 años no pasamos de aquí a aquí. O sea que es un reto enorme, un reto enorme el reducir las emisiones de CO2 y eso lo ha firmado Rajoy, eso lo ha firmado todos los países, la mayoría. Hay que reducir las emisiones de CO2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues venimos al CO2 por eso, para ver cómo lo vamos a hacer. No sabemos cómo. Pero lo que está claro, ese es el mensaje, ese es el mensaje que es una oportunidad QTC. Una oportunidad QTC, ¿qué significa? Una oportunidad que te cagas. ¿Por qué? Porque ahora esto lo estamos comprando en Arabia, en Argelia, en Libia. Y ahora esto vamos a dejar de comprarlo. Pero queremos seguir viviendo bien. Hombre, claro, queremos seguir viviendo bien. ¿De dónde va a venir la energía? ¿Ah? ¿De dónde va a venir la energía? Pues nadie sabe. Pues Repsol piensa que simplemente mejorando un poco, petroleras piensan que el petróleo seguirá, pero habrá que mejorar un poco la combustión y emitir menos, coches que cada vez se emitan menos. Y eso va a ser así. Cada vez los coches serán mejores, emitirán menos y tal. Pero con esto llegamos aquí y la respuesta es no. Con mejoras parciales puede reducir y puede llegar de aquí a aquí. Pero luego significa que en 13 años los coches que tendréis serán completamente diferentes. Los coches que tenéis, el próximo que os compréis todavía no. Pero de aquí a unos años ya el coche, por ejemplo, en China, comprar un coche de gasolina o de diésel es imposible. Es imposible. Si es un coche eléctrico te lo dan. Pero si es un coche que no es eléctrico prácticamente tardas 4 o 5 años para que te den un coche en China. ¿Por qué? Porque la contaminación es tan alta allí que es imposible. De manera que los coches, que es la cosa que más nos afecta inmediatamente, van a ser diferentes. Serán eléctricos o serán de otra cosa. Y ahí vengo a vender lo mío. Ahí vengo a vender lo mío. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe. Y de hecho las empresas automovilísticas están jugando con dos barajas. A ti te dicen, sí coche eléctrico. A los otros dicen, sí combustible solar. A los otros dicen, ¿por qué están jugando a todo? Porque no saben. Nadie sabe. El día que alguien saque algo perfecto, se acabó. Y entonces todos lo seguiremos. De manera que esto es una oportunidad, pero significa un cambio drástico muy rápido. Hay que cambiar la energía. Hay que cambiar la energía. Y aquí hay una transparencia muy simple de que la energía que estamos gastando es esta, que es combustibles fósiles, gas natural, petróleo. Y antes, antes nos decían, no, hay que cambiar la energía porque se va a acabar. Se va a acabar. Ah, pues resulta que no. Que no se va a acabar porque esto que pone aquí es combustibles fósiles convencionales. Y eso se va a acabar. Pero resulta que hay otros combustibles fósiles que no son convencionales. Lo que todo el mundo ha oído, el fracking, por ejemplo. Pues con fracking, con fracking tenemos otra vez gas natural para más de 300 años. Luego, no es que el combustible fósil se vaya a acabar. No. No es que el precio vaya a subir. No, es que si queremos mantener la temperatura del planeta, nos dicen que hay que reducir CO2. Es que no podemos utilizarlo, no porque se vaya a acabar, porque estos no convencionales, por ejemplo, el fracking o, por ejemplo, el aceite en pizarras, eso hay para muchos más años, sin contar el carbón, etcétera. De manera que hay que cambiar a otro tipo de energía y entre ellas, por ejemplo, la energía nuclear. Y hay una energía nuclear, que es la que se está gastando ahora, que se llama fisión. Pero hay otra energía nuclear que no es tan contaminante, que se llama fusión. Y lleva, que es la bomba de hidrógeno. De manera que se puede obtener energía, es lo que hace el sol. Pero ¿qué pasa? Que en cualquier país de Occidente, cuando digan energía nuclear, punto. Ya no quieran saber nada, no quieren. Energía nuclear, no quieren. De manera que, aunque hay un proyecto muy, muy importante internacional de toda la vida, que está en Francia, que se llama proyecto ITER, que es el desarrollo de un reactor nuclear de fusión, hacer un sol en la Tierra, aunque ese proyecto es hacer un sol en la Tierra y el sol, todos sabemos de qué, de qué es mucho menos que una bomba nuclear, mucho menos añino. Pero bueno, en cuanto la gente oiga energía nuclear, aunque diga de fusión, ya no llega ahí. Ya no llega ahí, no quieren saber nada. Energía hidráulica, pero ¿qué pasa? España, por ejemplo, ya aprovecha casi todos los ríos, ya no tiene más. Con eso no podemos sacar más, con eso no podemos aumentar más. Bueno, pues la solución hasta ahora ha sido energía eólica. Energía eólica, y os comentaré una transparencia, que la energía eólica, energía de electricidad, la capacidad que se ha instalado es enorme, está aumentando, ya hasta el 40%, pero tiene un problema y es cómo acumularla, cómo almacenarla. Bueno, y tenemos la luz solar, que es el campo de investigación en el que estoy, que eso puede ser también un futuro. ¿Por qué? Porque resulta que la luz solar, la luz solar, sabemos cuánto llega a la Tierra, y lo que llega a la Tierra otra vez es QTC. QTC es que te cagas, para los que lo han olvidado. O sea, 172.000 terawatts. Cada segundo llegan esos terawatts de energía, cada segundo el sol. Luego, el sol es la fuente, y de hecho toda la vida todo se ha desarrollado así. Pero ¿qué pasa? Que de eso, lo que llega a la superficie de la Tierra, porque tenemos mar y tenemos tierra, lo que llega a la superficie de la Tierra ya es una parte. Bueno, pues luego lo que las plantas utilizan, que ya ha aparecido en transparencia, son 78 terawatts. Que eso no podemos, se utiliza para alimentación, asimilación de CO2, etc. Bueno, pues el hombre, el hombre, todo el planeta, para mover todo el planeta, solo con que utilizáramos esto, 4 o 7 terawatts, ya habría suficiente para ahora. De manera que la luz nos manda esto. Y utilizando una pequeña parte, una pequeña parte, si supiéramos, que no sabemos, utilizando una pequeña parte, de manera que esto es lo que nos hace falta, que es 4 o 7 de toda esta animalá. Nos manda una animalá de energía. Pero no utilizamos más que una pequeña parte. ¿Por qué? Porque no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos. Ay, si supiéramos. Si supiéramos hacer plantas, si yo fuera al laboratorio y me hiciera una planta yo mismo, pero no tenemos ni idea. Si yo pudiera hacerlo, entonces sí que podríamos aprovechar más. Pero el mensaje de esto es que el sol es una fuente limpia, renovable, inagotable y con solo una pequeñísima parte. Una pequeñísima parte. De hecho, por ejemplo, hay un proyecto, Alemania está liderando, Alemania y Japón, tengo transparencia, están liderando esto. Ellos están pensando qué hacer. ¿Y España qué está haciendo? Lo de siempre. Nada. No lidera nada. España simplemente está sentada esperando que los demás lo hagan. Y cuando lo hagan, entonces nos lo vendan. Claro. Pero entonces, ¿será lo mismo? En lugar de pagar a los árabes, tendré que pagar a los alemanes. Entonces, ¿será lo mismo? En lugar de pagar a los árabes, pagaré a los americanos. O sea, si no desarrollamos nada nuestro, ¿qué pasa? Pues sí, si nos sentamos y esperamos, los alemanes lo van a secar. Eso ya os lo digo yo que sí. Pero el mensaje de esto es que tenemos una fuente inagotable de energía, que es la luz solar. ¿Pero qué pasa con la luz solar? La luz solar tiene varios problemas. El principal problema es que tiene muy poca densidad de energía. Es decir, que yo en un metro, en un metro de territorio, ¿cuánta luz solar recojo? Resulta que recojo poco. Con ese metro yo no puedo mover un portaaviones. Con ese metro de energía solar yo no puedo mover un avión. Y un coche yo quiero hacer... Que se vaya a 150. Pues la luz solar no, porque la luz solar es lenta. Es de baja energía. Y entonces hay que concentrarla. Concentrarla. ¿Cómo la podemos concentrar? Pues aquí es lo que nos ha ocurrido, que es coger energía solar, recogerla y hacer un combustible. Ese combustible se llama combustible solar. Combustible solar. Y de hecho, eso ya lo hacen las plantas y está incluido aquí. Las plantas, por ejemplo, la madera, la celulosa, la esnina, las plantas hacen esto. Cogen la luz solar y hacen madera. Y la madera es un combustible. Y de hecho, la Unión Europea dice que para el año 2020, el 8% de combustibles, combustibles de automoción, de combustibles, tienen que venir de biomasa. Por ejemplo, de biodiesel, biocombustibles, etcétera. De manera que esto se está haciendo y es posible. Pero ¿qué pasa con la biomasa? La biomasa. Ahora viene un bicho, una plaga. A tomar por saco. Ya no hay biomasa. Ahora viene un mal año. No llueve. A tomar por saco. Ya no hay biomasa. De manera que la biomasa tiene el problema de que hay que cultivarla. Tarda un año. ¿Y qué pasa? Pues si tuviéramos esto, que es la fotosíntesis, pero como estamos tan lejos, le llamamos artificial. Si tuviéramos esto, podríamos hacernos nosotros los combustibles solares. Y de hecho, el mejor combustible, ya los americanos pensaron, ¿cuál sería el mejor combustible que uno querría? Y el mejor combustible que uno querría es el hidrógeno. Porque el hidrógeno, esto, esto no contaminaría nada. Contaminación cero. Pero el hidrógeno tiene muchos problemas que otro día que me inviten ya os comentaré. Bueno, pues el hidrógeno no. Una forma de casarlo todo, ese puzzle, es decir, vale, pues el hidrógeno no. Pero ¿y el CO2 no nos está dando la puñeta? El CO2 no nos hace la puñeta. Pues cojamos el CO2 y convertamos el CO2 otra vez. Hagamos la fotosíntesis artificial, pero no con una planta, sino en el laboratorio, químicamente. Pues esto es lo que se llama reducción de CO2. El CO2 tiene oxígeno y hay que quitárselo. Eso. ¿Pero qué pasa? Que eso es difícil, amigos, porque el CO2 es muy estable. El CO2 es una molécula default. Default significa que es cuando uno llega allí, eso se rompe todo, ya para todo. Entonces, ¿cómo hacer reaccionar eso? Ahí está otra vez lo mismo. Hace falta ciencia para hacer reaccionar esa molécula. Porque el mensaje de esto también es que no sabemos. De manera que esto de aquí no lo sabemos. Tenemos que desarrollarlo. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué van a hacer los alemanes? Los alemanes están mucho en esto que se llama refinería solar. Es decir, que habrá electricidad que será electricidad eólica, electricidad que será fotovoltaica, de manera que aún no tiene aquí la electricidad, la electricidad con la luz del sol, o tiene energía eólica, que el viento es, porque el sol ha calentado una parte y en este otro sitio está frío, el viento también es solar, energía eólica, paneles fotovoltaicos, y con eso uno tiene electricidad. Electricidad que será renovable. Y con esto se ha conseguido ya el 40% de toda la electricidad. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hace falta más cositas detrás? ¿Por qué todo este lío? Porque cuando uno tiene electricidad renovable, le hace falta duplicar por si no hay sol o si no hay viento, y tiene que tener siempre dos plantas. De manera que todo esto tiene siempre una oportunidad y un coste. Una planta convencional y una planta renovable. ¿Que la renovable no sopla el viento? Pues pondré en marcha la convencional. ¿Que sí que hay viento? Pues entonces la convencional la paró. Pero la convencional resulta que el viento sopla cuando quiere. Entonces, ¿cómo hacemos que case la demanda con esto? Pues hay que almacenar la energía. Y todas estas casitas de aquí es cómo almacenar esa energía. Y de hecho hay varios proyectos europeos, de mucho dinero, de cómo convertir esta electricidad, que sí que es renovable, y que sí que podemos poner aerogeneradores, y que sí que sabemos que hay, y eso no crea ningún problema o menos problemas, cómo hacer que esto al final me dé un combustible, me dé un combustible para que con eso, con esa electricidad, pueda al final mover un portaaviones, pueda mover un barco, pueda mover un avión, pueda mover un coche. ¿Cómo hacer esto? Pues todo esto, si uno lee esto del entramado, ahí vuelve a aparecer la palabra foto, 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 foto. Porque la solución que dan ahora es baterías. Pero ¿qué pasa? Al nivel de energías que estamos hablando, no hay baterías ni habrá. Todas las baterías tienen un metal. Por ejemplo, la batería del móvil es una batería de litio. Y resulta que el litio es un elemento muy poco abundante. Hay. Pero si todo el mundo empieza a tener coches de litio, no va a haber litio. De manera que el litio tiene un problema y es que la cantidad de litio que hay es limitada y no va a haber baterías para todos. ¿Y qué pasa? Que nuestra aproximación es, muy bien, no hay CO2 de sobra, no tenemos tanto, pues el CO2 aprovechémoslo y hagamos una economía circular donde el desecho ya no es desecho. Lo gasto y hago otra vez. Y entonces sí que puedo hacer un ciclo, sí que puedo hacer esto. Bueno, esto me lo voy a saltar, que es la luz, pero el mensaje de aquí es que esto de qué es la luz no lo sabemos. Yo doy clase de esto, petroscopía, fotógrafo, y no sabemos lo que es la luz. Y de hecho lo que decimos ahora es una locura. Eso tiene que estar mal, seguro, pero yo lo explico. Tiene que estar mal. Porque decimos que la luz es a la vez dos cosas. Una cosa es una onda y otra cosa es una bolita. La luz es a la vez una cuerda moviéndose, el movimiento de la cuerda, una onda, eso, y a la vez la luz es una bolita. ¿Cómo pueden ser a la vez las dos cosas? Pues, es así, o sea, eso es lo que creemos ahora. Está mal seguro, o sea, ya os digo que está mal. Pero, eso se llama principio de la dualidad corpúsculo-onda. Dualidad. Una cosa que es una onda es un corpúsculo y al revés. Es un principio de la física de 1900 y no hay quien lo entienda. A un premio Nobel de física le preguntaron, pero usted lo entiende y le habían dado el Nobel por eso. Al tío le habían dado el Nobel por eso. Y el periodista cabrón va y le pregunta, pero usted lo entiende y el tío le contesta, no, entenderlo no. Pues si no lo entiende él, entenderlo no. Y dice, pero me he acostumbrado. Pues lo mismo me pasa a mí. Yo me he acostumbrado a eso. Vengo un día y digo, la luz son fotones y son bolitas y son bolitas que cuando chocan desaparece la energía. Son bolitas de energía. Y vengo otro día y digo, no, la luz, hombre, la luz es una onda y soy el mismo persona pero no lo entiendo. Ya os lo digo que no lo entiendo. Bueno, pues la luz, el mensaje de todo esto es que tiene energía. Esa bombilla, eso está mandando energía. Todo eso es energía. Por eso vemos, por eso vemos, son como si mandara bolitas de aquí a allá, pegaran mi ojo y esa bolita hiciera una proteína, un cambio. De manera que la energía para nosotros es la luz. Luego la luz, la luz aparte de ser bonita, el ocaso, el amanecer, muy romántico y todo esto, la parte de eso es energía. Es energía. Y hay una ciencia que es con esa energía hacer reacciones. Y eso ha ido evolucionando y os voy a contar ya más rápido mi historia. Ha ido evolucionando con los años. Al principio, con la luz se hacían cosas para limpiar y aquí en Alcoy hemos tenido alguna experiencia. Hemos limpiado agua, agua que tenía color, agua textil, la industria textil que tenía color, con la luz, con la luz del sol, que de hecho naturalmente se hace así, pero de una forma más rápida. Con la luz del sol podemos limpiar el agua y decolorarla. Eso es lo que hacía al principio, así empezó, pero luego nos hemos ido moviendo hacia esto, utilizar luz para convertir y hacer energía. Y ahí os contaré algo. Y en el futuro, con la luz se podrá hacer lo que hacen las plantas, que es comida, pero eso será en el futuro. Como no tenemos ni idea, estamos aquí, estamos aquí intentando hacer energía con la luz. Pero sí, en el fondo, con la luz se puede hacer todo. Por ejemplo, con la luz se puede limpiar el aire. Es un catalizador que desarrollamos nosotros, que es que uno de los contaminantes del aire, por ejemplo en Madrid, cuando dejan que no puedan circular los coches, es porque el aire contiene óxidos de nitrógeno. Que eso, a diferencia de CO2, sí que es malo. Uno lo respira y entonces, si tiene una concentración alta, produce asma, produce asma, bronquitis, etc. Si está expuesto un día no le pasa nada, pero eso se llama contaminación crónica. Es que el que vive en Madrid, vive en Madrid todos los días y un día vale, dos días ya empieza tal, pero ya todos los días, entonces, contaminación crónica es NO y NOx, gases de nitrógeno, que vienen también por quemar, por quemar, porque resulta que el aire tiene nitrógeno y tiene oxígeno y eso no reacciona, pero si tú calientas mucho en un motor, entonces el nitrógeno y el oxígeno reaccionan y entonces dan esos óxidos. De manera que otra vez lo mismo, es el combustible. Bueno, pues con eso y ese catalizador podemos descontaminar, de hecho, sacamos una patente y se vende en el mercado una baldosa, una baldosa que no sé si se ve desde el fondo, pero tiene esta capa aquí más clara, más clara, que eso es el fotocatalizador. Ese material coge la luz y lo que hace es oxidar. Yo no tengo transparencia que se ve mejor. También la fotocatalisis sirve para limpiar, hemos dicho aire, sirve también para limpiar agua. Por ejemplo, este catalizador que es dióxido de titanio, dióxido de titanio, está la forma como se prepara y el punto clave de aquí es que dióxido de titanio está anclado en una matriz. Es una patente japonesa y con los japoneses desarrollamos este material. Esto significa que en un tubo tenemos el fotocatalizador otra vez en la parte de arriba y todo esto es una matriz cerámica. Es un fotocatalizador que otra vez es una cerámica. Bueno, pues con ese aquí tenemos el fotocatalizador, esto se ilumina, se ilumina con luz, hace falta una lámpara porque todo esto que son los principios todavía no es luz solar y ahora nos hemos movido hacia aprovechar la luz solar. Bueno, pues esta es la piscina de paraplégicos que hay en Toledo, en Toledo tetraplégicos y paraplégicos y resulta que, claro, esa piscina es un punto muy importante porque ahí está un agua muy contaminada. Cuando alguien tiene una urgencia, una urgencia y no puede moverse porque es tetraplégico o paraplégico, pues como podéis imaginar, pues el agua esta tiene de todo. Y con este fotocatalizador desarrollamos un sistema para limpiar el agua de la piscina. Limpiamos aire, limpiamos agua y con la foto, con la luz, también podemos limpiar el suelo. Por ejemplo, este es un ensayo que hicieron en la OTAN con un material nuestro, un fotocatalizador, que con la luz solar la idea era descontaminar descontaminar de estos gases, gases de la guerra que son gases tóxicos, es un gas nervioso, el salín y el VX y este es un gas vesicante que es la hiperita. Bueno, en los años estos 2000, la OTAN tenía mucho, mucho miedo en un ataque terrorista por este tipo de gases y entonces fuimos, hicimos una prueba y con eso descontaminamos, de manera que con la luz del sol, la luz del sol hay un material que lo que hace es que limpia. La fotocatalisis empezó así, limpiando el aire, limpiando el agua o limpiando el suelo. Pero queremos aprender sobre esto, que es cómo hacer combustibles. ¿Cómo hacer combustibles? Bueno, pues esto es un centro de una hoja y resulta que lo que tiene dentro de la hoja, el punto importante es que es súper complicado. Cada cosa de estas, cada eléctrica de estas es una proteína y no tenemos ni idea de hacerla y aunque supiéramos hacerla, no tenemos ni idea de colocarlas, de cómo colocarlas en una membrana y aunque tuviéramos idea de hacer la proteína, cada una de ellas y colocar la membrana, no tenemos ni idea de cómo meterlo dentro de la hoja. De manera que el mensaje de esto es que la fotosíntesis natural la empezamos a entender ahora. Sabemos cuáles son los centros, la entendemos ya, pero ¿cuánto de cerca estamos de simularla? Lejísimos. En comparación de esto, lo que hacemos ahora es esto, que se llama fotocatálisis, que es una única partícula, una única cosa, donde va a llegar la luz y al llegar la luz, esto de aquí es la onda pero en realidad es un fotón, esto chocará con la materia y desaparece esa energía. Esa energía que llega aquí desaparece y resulta que al chocar la materia que está formada por núcleo y electrones, la materia siempre que algo choca con ella ¿qué hace? Da electrones, da electrones. Bueno, pues aquí están los electrones que dan cuando algo choca. De manera que nosotros cogemos cualquier trozo de tela, frotamos algo y estamos quedando separando electrones de tal y ahora hacemos un papel y veremos que se pega, etcétera. Esto es porque la materia tiene cargas eléctricas que estas cargas eléctricas es lo que hay aquí que es el electrón. Pues cualquier cosa que le hagamos a la materia siempre es igual, aburre, es cansino, cansino, siempre electrones, electrones y deja los huecos. Bueno, pues esto, con esto podemos hacer lo que hemos dicho que hace el planeta, que es la reducción. Entonces lo que queremos hacer es justamente una catálisis, desarrollamos un material que es este, un fotocatalizador con oro, que este es el récord cuando lo publicamos de eficiencia para generar hidrógeno, generar hidrógeno. Aquí, esta eficiencia la marca en tantos porcientos, tantos porcientos es cuánto hidrógeno podemos hacer con 100 bolitas de fotones. Bueno, pues si esos fotones fueran, si esos fotones fueran de esta longitud de onda, que no todos son, es decir, si todas las bolitas fueran verdes, este color es el verde, si todas las bolitas fueran verdes, que también hay bolitas rojas, hay bolitas violetas, hay bolitas diferentes, si todas fueran verdes, que no lo son, pues resulta que podemos generar hidrógeno con este material con una eficiencia de, por cada 100 bolitas, solo 7,5 dan hidrógeno. O sea que todavía hay mucha mejora, pero así todo, esto es el récord del material que es capaz de generar hidrógeno con luz solar. ¿Y qué pasa? ¿Esto por qué nos aplica? Porque viene aquí costes y resulta que este es el coste del material, del hidrógeno que viene por ahí y estamos cerca, estamos cerca, pero todavía no entramos en negocio. Solamente con que abaratemos esto por un factor de 2, 3 o 4, porque tú lo barrotas por 2, pero viene la empresa y te dice, no, quiero por 3, tú lo barrotas por 3 y viene, no, quiero por 4, siempre van apretándote, te apreten, te ofeguen. Pues, pero el mensaje de esto es que estamos cerca, en el caso del hidrógeno estamos muy cerca de llegar, no sé quién, pero estamos muy cerca de llegar, porque uno hace energía solar, tanto, hace los cálculos y al final resulta que no estamos con el precio del hidrógeno todavía, pero estamos muy próximos. Bueno, pues ya acabando, pues hemos hecho el grafeno, es el material del siglo XXI, el siglo XXI y hemos hecho un grafeno también, el grafeno tiene muchas implicaciones en energía y energía renovable y hemos hecho un grafeno que viene de desechos, por ejemplo, a partir de la piel de gamba, piel de cigala o a partir de algas, a partir de esos desechos, convertimos en un carbono que luego conseguimos grafeno. Y el grafeno, esta es la imagen de microscopía, una imagen vale más que mil palabras, bueno, pues con este carbono uno ve con microscopía óptica que está formada por láminas, por láminas, y esta es la imagen de microscopía, de transmisión de cómo es el grafeno. El grafeno es una hoja, una hoja, pero en lugar de ser de papel es solo de carbono, ¿vale? un folio, solo de carbono, pero solo tiene un átomo de espesor. Entonces, por eso como tiene un átomo, aquí se ve, aquí se ve que eso tiene microscopía muy poco contraste, es como si fuera un velo, como si fuera un velo, porque solo es un átomo. Y si uno mira con más resolución, ve que todos los átomos están ordenados. El grafeno es un átomo ordenado en hexagonal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tienen interés? Porque el grafeno está hecho con carbono y el carbono es muy abundante, porque el grafeno no tiene metales, porque el grafeno es el límite por debajo del átomo que hay nada. De manera que esto, estas imágenes de aquí, solo tienen un átomo de espesor. Por ejemplo, aquí está el logo de la universidad y encima tenemos grafeno, pero si pones un átomo de espesor, el ojo no lo ve. Pero cuando pones ya cuatro, el ojo empieza a ver que eso tiene un color gris. Entonces, esto es cuatro capas de grafeno, cuatro capas de grafeno sobre el logo de esto. Y esto es la forma como lo hacemos. A partir de la piel de gamba, hacemos una piel, esta piel es la que está sobre la superficie, que esta piel se llama que es conformal, es como una piel. Entonces, si uno tiene debajo un bulto, pues la piel coge la forma de la moneda. Si uno tiene rayas, la piel coge forma de rayas. Entonces, con esta piel, esto es lo que hacemos al final, el grafeno. Y, perdón, la forma de hacerlo económicamente es muy fácil porque el reactor es muy simple. Y ha dicho Juan Ignacio que uno de los conferenciantes de esta semana será un representante de la plataforma solar de Almería. Pues esta imagen es de la plataforma solar de Almería de un reactor que lo único que hace falta para hacer un combustible solar es un tubo puesto al sol. Entonces, aquí no hay un tubo, aquí hay muchos tubos, muchos tubos y eso es un espejo detrás para que la luz del sol se refleje mejor en el tubo, pero de manera que la ventaja de toda la tecnología fotosolar es que es muy simple. Simplemente hace falta un tubo, en nuestro laboratorio lo que tenemos es un reactor que es una caja, una caja donde la parte de arriba es de vidrio para que la luz pase. Entonces, tenemos aquí la luz, la fuente de luz y tenemos aquí el reactor, de manera que es súper simple hacer un combustible solar. Simplemente es una habitación donde una parte sea transparente para que el sol entre. Y esta es la plataforma solar de Almería. Bueno, pues, ¿qué pasa con el grafeno? Pues sobre el grafeno hemos puesto unas partículas, esas partículas se llaman nano porque todo es pequeño y con este material que es el grafeno con unas partículas nano, con este material hemos conseguido generar hidrógeno y oxígeno, pero ahora eso se llama overall, overall porque no ponemos nada, es agua pura, agua pura, luz del sol y forma hidrógeno y oxígeno. Esta reacción es, hemos dicho, hemos empezado así, de que estamos, no estamos en equilibrio, estamos en contra del equilibrio. Esta reacción tendría que ser al revés, tendría que ser al revés, hidrógeno y oxígeno reaccionarían para dar agua, pero nosotros con la luz del sol la hacemos al contrario. Todo tiende a caer, todo tiende a caer, eso es lo favorable, no quiero romperlo, todo tiende a caer, pero si yo cojo energía y lo subo, luego tengo energía para que cuando lo deje vuelva a caer. De manera que lo que estamos haciendo aquí es romper el agua para que esto luego tenga una energía muy alta, una energía muy alta para que luego al quemar el hidrógeno me vuelva a dar la energía que yo quiera. Y hemos hablado del CO2 y con esto a cabo pues tenemos un grafeno donde hemos puesto también partículas pequeñas y hacemos esta reacción que es CO2 para dar metano. De manera que conseguimos metano a partir del CO2. Esta reacción también es muy endotérmica y esta es la imagen de nuestro material. Aquí se ve lo que hay negro bajo es el grafeno. Es el grafeno sin nubo aumentado. Sobre el grafeno tenemos unas bolitas y en esta imagen se ve muy bien. Estas bolitas es grafeno negro y sobre el grafeno tenemos las bolitas que hacen que el material sea capaz de absorber luz como si fuera una hoja y con esa luz hacer la reducción. Podemos poner pocas bolitas, podemos poner muchas y con esto lo que hacemos es a partir de CO2 formar metano y según la temperatura a la que hagamos la reacción formamos más o menos metano. Bueno, no quiero cansaros más, gracias por todo, pero quiero acabar unos mensajes y son muy simples. Es que nadie sabe lo que va a pasar, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que pase, en que al final dejemos de usar el petróleo y el gas natural como combustible y hay un plazo y hay un plazo muy corto y hay muchas posibilidades, todo está abierto a todo, desde energía de fusión, energía nuclear, hasta... Está abierto a todo, pero una posibilidad que no es descabellada es utilizar la luz del sol y eso es lo que hacen las plantas. Vale, pero sabemos, no, pero si supiéramos detrás de eso va a haber una empresa, si supiéramos detrás de eso sería en lugar de gastarnos el dinero mandándoselo a los árabes para traer petróleo, en lugar de eso convertiríamos Almería, Murcia, tal, en un combustible solar. Y esos países que están liderando, están liderando y ahí acabo, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Alemania, Alemania, estamos elaborando un proyecto sobre esto con un representante alemán y me dice, en Alemania, eso es como el chiste, en Alemania tenemos un proyecto de 400 millones de euros que le llamamos Voltaris, otro proyecto que le llamamos no sé cuánto, de 200 millones y otro proyecto, el tío viene con tres proyectos de 400 millones de euros más 200 más 100, se llama Robert Schlogel, podéis mirarlo, y me dice, ¿y tú, Hermenegildo? What about you? What about you? Y digo, I have nothing, look, nothing, solo esto, estamos esto frente a los 700 millones que significa mucha gente investigando y tal, ¿qué podemos pasar con eso? Nada, lo van a descubrir ellos y de hecho ya lo tienen. O por ejemplo, Estados Unidos, aunque ha parado la investigación en ese campo, o Japón, en Japón, en el campo de combustibles solares hay una persona, en Tokio, que se llama Domen, que de repente va y le dicen, usted, usted va a tener mil millones de yenes, un billón de yenes, un billón, y lo va a repartir con todo Japón y tiene cinco años, sáqueme un combustible solar. Japón quiere, Japón está hasta el moño de Fukushima, está hasta el moño de centrar nucleares, va a prohibirlas, entonces, y no tiene petróleo, ¿y qué quiere? Energía solar. ¿Pero qué ha hecho? Le ha puesto a Domen, le ha puesto un billón de yenes para que saque, para que organice todo. ¿Qué tenemos en España? Estoy así, nada. O sea que, la conclusión de todo esto es que ahora es el momento y lo están sacando y ahí podemos estar. Y con esto quiero acabar, bueno, publicado un montón y agradecer a todos el que estés ahí y animaros, animaros esto. Sin ciencia no hay cultura, hay cultura, no puede saber música, puede gustarle Beethoven, puede gustar la ópera, me gusta el cine, pero ciencia también es cultura. Y nada, agradeceros por la invitación. Aplausos.